Este martes 8 de noviembre hemos registrado en el Consejo Comarcal del Bierzo una moción para debatir sobre las instalaciones de compostilla, en este caso la demolición que va a tener, parece ser que efecto en diciembre, de sus torres de refrigeración. Nosotros ya presentamos una moción a principios de año pidiendo que se preservara todo el conjunto, es decir, que parte que se va a desmantelar de determinados talleres se pudiera hacer pero que el conjunto de lo que es las instalaciones de compostilla quedaran para poder ser musealizadas para hacer un complejo parecido al Wuggenheim que no ha sido atendido. Pero ahora, una vez que toda esa parte ya está desmantelada, sí que queremos preservar estos elementos con una fuerte carga sentimental para todos los versiones pero además que puede ser un recurso turístico. Por lo tanto vamos a presentar esta moción para instar a la Junta de Castileón a que conserve las torres de refrigeración y las de salida de humos mediante la figura de una protección especial como puede ser declararles bien de interés cultural. Solo que si inicia este expediente, la empresa ya debería esperar a que se resuelva y por lo tanto no hacer esta demolición programada para dentro de un mes. En cuanto hemos tenido conocimiento, se ha registrado esta moción. Pero bien es cierto que si no podemos llegar a las torres de refrigeración, sí hay una demolición para las tres, en este caso, torres, las dos más emblemáticas que se pueden ver, desde cualquier punto del Biarzo, que son la de la salida de humos. Por lo tanto, si esta demolición está programada para el verano del 2023, esperemos que con esta moción para la que pedimos el apoyo de todos los grupos, Coalición por el Biarzo consiga que la Junta de Castileón tenga la suficiente sensibilidad como para ver ese recurso potente turístico que puede ser para el Biarzo y también sentimental para todos los garcianos en la Empresa Nacional de Energía Aletrica que nació en nuestra tierra, en el Biarzo.